Se da la partida de la tercera del programa. Inmediatamente, Grand Harlan busca la punta. Segundo se ubica espiritualmente en el tercer puesto Sarah Prince. En el cuarto lugar, muy cerca, Kingdom Road. Muy cerca lo hace Paso Roble, luego ha quedado Luke Stryke. Va recorriendo de esta manera los primeros 300 metros. Ha quedado Sarah Prince por dentro con ligera ventaja. En el segundo lugar se ubica Grand Harlan. Sarah Prince adelante, segundo Grand Harlan, tercero espiritualmente. A su costado lo hace Luke Stryke, luego lo hace Kingdom Road, más atrás Paso Roble. De esta forma van ingresando los 900. Sarah Prince marcha en la punta. En el segundo lugar, Grand Harlan, en el tercer puesto espiritualmente. A su costado lo hace Luke Stryke, luego pasando por fuera marcha Kingdom Road. Han ingresado de esta manera a la última curva. En la punta marcha Sarah Prince. Sarah Prince adelante, en el segundo lugar Grand Harlan. En el tercer puesto ha quedado espiritualmente. De esta forma van ingresando a la recta final. Sarah Prince en la punta. Sarah Prince adelante, segundo Luke Stryke. En el tercer puesto espiritualmente. En el cuarto lugar Kingdom Road. Faltando 200 para la meta, Sarah Prince en la punta. Sarah Prince adelante, cuerpo y medio de ventaja. En el segundo lugar Grand Harlan. Último 120, Sarah Prince adelante, Luke Stryke en el segundo lugar. Sarah Prince adelante, Luke Stryke en el segundo puesto. Llegan a la meta. El tercer lugar para Kingdom Road. Luego espiritualmente, más atrás finaliza Grand Harlan. Gana la tercera carrera del programa. El número 5, Sarah Prince. Con César Huocanegra.